En el contexto post-pandemia es importante analizar de qué forma ha variado el comportamiento del consumidor y para ello es importante hacer una auténtica radiografía del consumo de marcas en los hogares del país. Para ello vamos a dar la bienvenida al ingeniero Sergio Acosta, quien es experto en consumo masivo. Ingeniero Acosta, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lizovsky le saluda. Pavel, qué gusto. Buen día con todos. Ingeniero, precisamente pues habiendo superado la etapa más álgida de la pandemia, ¿de qué manera diría usted que ha variado el comportamiento del consumidor precisamente en cuanto al consumo de marcas, de productos de consumo masivo en general? Perfecto. Cuando analizamos mediante la medición de compras reales, que es lo que hacemos dentro de Canta, el consumidor ha tenido grandes cambios a raíz de la pandemia. Uno de los más importantes es ser un consumidor mucho más precavido, un consumidor mucho más consciente, que sabe cómo planificar y que elige mejor también qué tipo de producto se lleva y qué tipo de marca se lleva. Sobre todo este tema de la pandemia nos permite a nosotros ahora ya tener un consumidor mucho más consciente de la importancia que tiene esa elección de compra para la economía de hogar. Ahora, precisamente sobre ese punto, viendo que de alguna manera la pandemia ha tenido una fuerte repercusión de carácter económico en los hogares ecuatorianos, vemos que quizás no existe la liquidez o el prospecto de liquidez que existía anteriormente. ¿Considera usted que ciertos parámetros en la elección de marcas para el consumo en el hogar han sido sacrificados? Por ejemplo, calidad por cantidad. ¿Cómo se daría este análisis? En esta parte podemos hablar que un consumidor está buscando, sí, la búsqueda del ahorro, de economía, pero no solo un tema de precio. Es una consecuencia del precio junto con la parte de la calidad. Son los dos rubros que está buscando ahora el consumidor. Esta ecuación de valor, el tratar de hacer esa compra mucho más inteligente, es donde se convierte en un escenario donde todas las marcas pueden participar. Hay marcas que se dedican mucho más a la parte de economía, pero la mayor parte trata de trabajar la parte de calidad junto con la parte de economía. ¿Cuál es el mensaje ahí hacia las marcas? Primero, la parte de adaptarnos a ese nuevo consumidor, adaptarse a ese consumidor que está buscando unas aristas de ahorro. En esta parte la adaptabilidad es clave. Pero por otro lado, también el consumidor es exigente. El consumidor también quiere productos que te generen un valor añadido. El consumidor también quiere algunos claims importantes como el tema de la sostenibilidad, como el tema de la salud. El consumidor está dispuesto inclusive a pagar un poco más por ese tipo de atributos, pero necesitan las marcas comunicar justamente por qué se diferencian unas versus otras, por qué yo debo pagar un poco más, por qué yo debo elegir a tu marca versus otra, para poderte diferenciar y no solo tener una pelea de precio. Cuando usted nos menciona que las marcas deben adaptarse quizás a esta nueva clase de consumidor, deberíamos entender que quizás los cambios que han existido en el comportamiento del consumidor de alguna manera van a tener quizás una permanencia en el tiempo o eventualmente quizás en el contexto post pandemia regresaría a ser lo mismo que antes en cuanto al desempeño de las marcas o esto ha cambiado permanentemente. ¿Qué es lo que ha cambiado para las marcas? Ahora es una cancha mucho más complicada para participar, tiene nuevos retos y las marcas líderes sobre todo tienen que aprender en esta parte de adaptación de yo no puedo seguir esperando que tú me compres porque sí o porque era esa marca que te compraba tu abuelita, tu mamá, marca solo de tradición, sino tienen que ser marcas que también se adapten a estas nuevas generaciones, a lo que busque ese nuevo consumidor. En esta parte podemos hablar del concepto de que el shopper y hablamos de una nueva realidad, un nuevo consumidor, no vamos a volver a esa forma de comprar que teníamos antes y ese reto se vuelve más grande para las marcas, sí, pero en esta parte también hemos demostrado con el estudio que relanzamos hace apenas un mes, las marcas más elegidas, donde hay marcas líderes, marcas muy fuertes que han logrado adaptarse y siguen creciendo dentro de esa preferencia del consumidor. Concretamente en ese ranking vemos que quizás es un porcentaje bastante reducido de marcas que tienen una participación en el mercado de aproximadamente el 50%, estamos hablando a razón de unas 10 marcas. ¿Considera usted que esta costumbre o esta tradición de consumir determinadas marcas de alguna manera es una garantía para quizás no seguir reinventándose e innovar o el contexto va a obligar a las marcas incluso que son preferidas tradicionalmente en los hogares ecuatorianos? Esta observación es muy buena porque lo que vemos, esas 10 marcas que te hacen el pareto, que te hacen el mayor gasto del hogar, cuando vemos niveles de inversión, cuando vemos niveles de innovación, cuando vemos niveles de comunicación hacia el shopper, hacia el hogar ecuatoriano, vemos que esas 10 marcas de estos últimos 2, 3 años han trabajado mucho para poder salir de ese momento complicado que fue el inicio de la pandemia. El importante mensaje ahí es que esas 10 marcas no pueden permanecer dentro de esos lugares si no se adaptan, si no invierten, si no buscan también la lista de innovación. Es un tema que cada vez vemos que perdió relevancia en el tiempo, viene creciendo el tema de la promoción, viene creciendo el tema de la búsqueda del ahorro, sí, pero estas marcas líderes son quienes son las llamadas a la parte de la innovación, a la parte de seguir adaptando, seguir entendiendo al consumidor, realizando estudios para saber qué quiere ahora, qué tipo de atributos está buscando en sus productos, cómo yo me adapto a lo que ahora están buscando y por eso es clave para ellos seguir desarrollando, seguir invirtiendo en el mercado de consumo masivo para permanecer en ese ranking. Si hemos visto una erosión de que cada vez hay más competidores, cada vez se vuelve más complicado, cada vez tienes marcas que trabajan mucho más el tema de economía, pero estas marcas líderes se han logrado adaptar y por eso están dentro de ese ranking, creciendo versus el año pasado. Hacer que las marcas lleguen al consumidor quizás no es un proceso que se limita exclusivamente a la elaboración de un producto con determinadas características de calidad, sino que también está asociado a los distintos servicios complementarios y toda la cadena logística. Vemos que en el contexto de la pandemia, muchas compañías, tanto de productos como de servicios, han optado quizás por la transformación digital, por hacer que ciertos de los canales a través de los cuales los consumidores o clientes puedan acceder a ellos, ahora son netamente digitales. ¿Considera usted que esta fue una lección que nos dejó la pandemia o en algún momento quizás todo este esquema de la innovación y transformación digital va a quedar insubsistente? Esta parte digital fue de los rubros, como bien lo mencionas, que más creció a raíz de la pandemia. Cuando alrededor del 1% del gasto se realizaba en productos vía el tema electrónico, vía IATSEA, compras de aplicaciones, compras de internet, compras de WhatsApp, en consumo masivo teníamos en esta parte una oportunidad porque otros países se desarrollaban más rápido, llegó la pandemia y obligó a ese consumidor ecuatoriano a comprar vía este medio digital. Se rompió la barrera que teníamos del temor de colocar ahí tus datos, del temor de generar esa compra digital. En esta parte tuvimos muchos hogares probando, en esta parte del tema digital. En esta segunda instancia, ya hablamos del nuevo normal, ya no vemos la misma cantidad de compradores, pero lo importante fue los que ya probaron se quedaron dentro de ese hábito. Ahora tenemos hogares que realizan compras quincenales, compras mensuales, vía el tema de e-commerce, y vemos que esta tendencia puede seguir creciendo, es una tendencia que también te permite trabajar el valor, porque estamos viendo que el consumidor dentro de ese tema digital tiene muchas más exigencias y está dispuesto a desembolsar mucho más de lo que te hace de forma física. Por eso es una oportunidad de valorización el tema del e-commerce, que esperamos con la proyección que para el 2025 sea ya más allá del 5% de todo el gasto, es decir, casi pasar cinco veces más de lo que teníamos prepandemia. Y concretamente sobre el tema de la innovación tecnológica, por un lado vemos el auge de las tiendas virtuales, pues que ya se venía dando, quizás ahora el consumidor se vio obligado a perder el temor a las transacciones de carácter digital dentro de estas tiendas, pero también por otro lado vemos las limitaciones propias de las aplicaciones, que fueron y continúan siendo tan reconocidas. ¿Considera usted que quizás el aspecto digital en algún momento va a migrar de la figura de las aplicaciones o las aplicaciones están para quedarse? Las aplicaciones fueron de los rubros que más generaron el crecimiento del e-commerce. ¿Qué es lo que te permite la aplicación para los fabricantes? No entrar en una cadena logística en costos excesivos ya dentro de esa venta hacia el consumidor. Te permite tener ese aliado estratégico para generar esa venta vía el tema del comercio digital. Y lo que estamos viendo, sobre todo para este último año, es una expansión del tema de las aplicaciones, llegando a mayor cobertura, llegando a otras zonas, para no concentrar solo el consumo en las principales ciudades, un Quito y un Guayaquil, cada vez tratando de llegar más a ese consumidor de la costa, de la sierra, del resto de provincias, donde estamos viendo que también demandan temas de e-commerce, también demandan el tema de la practicidad, que sobre todo el e-commerce te permite ahorrar el tema del tiempo, ahorrar el tema de la practicidad, hacer una compra mucho más rápida, mucho más simple. Y estamos viendo que el consumidor lo demanda y que las aplicaciones pueden cumplir ese rol para ayudar a ese consumidor también en otras zonas. Ahora, haciendo un análisis de carácter sectorial, ¿cómo queda el sector servicios? Vemos que quizás algunos de los profesionales que ejercen las artes liberales y lo hacían de manera presencial y personal, como los doctores, consultores, abogados, ¿de qué manera ellos pueden acogerse a esta transformación en el contexto post-pandemia? Vemos que, por ejemplo, los doctores han optado por las consultas de telemedicina. Sin embargo, en la mente del consumidor, quizás esto pueda tener ciertas limitaciones. ¿Cómo queda el sector servicios? En esta parte, servicios tiene un área, si lo comparamos contra consumo masivo, un poco más complicada. Toda la parte de servicios, inclusive la parte de entretenimiento, porque el hogar en esa búsqueda de generar un ahorro está buscando reducir ese gasto en cierto tipo de rubros. Desde la parte de consumo masivo, carácter imprescindible, yo no puedo dejar de alimentarme, de limpiar, de cocinar, de desayunar. Por eso este tipo de categorías no sufren tanto, pero por el otro lado, sí van a buscar la parte del ahorro en otro tipo de gastos, como tú lo mencionas, el tema de servicios. El consumidor ahora aprendió a convivir con la pandemia. No podemos hablar de que ya estamos 100% por fuera de casa, estamos todavía con olas de pandemia, estamos todavía con esta necesidad de convivir, de ver la mejor ecuación para buscar el tema de salud, el tema de tener consultas virtuales responde mucho más, es el tema de buscar esta parte de prevención. Te puede servir, pero también tenemos que tener claro que el consumidor también va a buscar mucho la parte de confianza, y eso se genera ya en esa presencialidad, en esa búsqueda de visitar en esta parte los servicios, y esa parte sí va a ser importante que el consumidor o las empresas, en este caso, y el tema de servicios se puedan adaptar a que, en algunos momentos voy a tener que adaptarme al tema de hacerlo virtual, en otros momentos hacerlo de forma presencial. Es el shopper omnicanal que también va a buscar los dos tipos de arrugos, en qué momentos los tengo que realizar virtual, en qué momentos tengo que hacerlo de forma física, sin perder la parte de esa cercanía que sí te genera el tema físico. Ingeniero Sergio Acosta, experto en consumo masivo, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. Pavel, qué gusto, que pasen muy bien. Pavel, que pasen muy bien.